Imperial atrás, no sé, creo que es un partido que como tú decías, después del bajonazo de que te empate la nación el descuento y de la mala imagen en Valencia, generaba ciertas dudas y el Atlético se va acaso oyendo la radio, feliz de la vida. Sí, pues estaba acogido con pinza y el Atlético tiene de turno ese pesimismo que le reina que en cualquier traspié parece que se acaba el mundo, pero el equipo sí que tengo la sensación, y después hablando con gente dentro de que son muy optimistas esta temporada y viendo pues esos ramalazos que le hizo ser el mejor equipo de la segunda vuelta la temporada anterior y con un lino que está opositando y bien a esa baja importante de Carrasco, que ahí hay un casting con Rorro, con Javi Galán, Reinirdo cuando aparezca y el chaval lleva dos partidos extraordinarios, al igual que Griezmann que está despegando, un Saúl que también está jugando realmente bien cada vez que el Cholo le da su sitio y ya te digo, era un partido hoy en el que te podías llevar un estaconazo porque al final si queda 11 puntos y tienes que recibir al Sevilla Fútbol Club, es que te juegas casi lo que es una temporada porque es muy difícil que tanto Real Madrid como Barcelona te regalen durante la temporada 4 o 5 partidos, por eso hoy la satisfacción del Atlético es de ver que el equipo está realmente vivo a lo contrario que hubiese pasado si a lo mejor termina perdiendo hoy contra el equipo de Ancelotti. Kikorro, a descansar, muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo que a descansar? A celebrarlo, a lo que quieras. Entonces, pues claro, por eso estoy hablando tan rápido y vocalizando, porque me voy con mi amigo ahora. Kiko, 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 un amigo... ¿Qué te pasa Romero? No, me tengo que tenga mi amigo allí en Arde, que me están esperando en Arde. Un amigo, un amigo común, muy buen amigo común, que está en Miami, me dice que es verdad que él es el tercero que escuchó al Cholo decir que él se iba de todos los partidos. El pellizquito de monja, Kiko, no hagas caso, vete. Yo también lo escuché y es cierto que el Cholo lo he visto en la mayoría y muchos partidos en los que ha ganado, que también se había ido por el túnel, habiendo ganado. Pero si este es nuestro problema por entrar al capote, sí que Kiko, si es que por ahí no va el pitón hoy. Hoy no va el pitón por ahí. ¿Me deja ahí hoy y da una voltecita, por favor? Por favor. Bueno, caray, ya no se escucho ahora. Hombre, por favor.